Pero se ve que no es un vano, no ha dejado de intentarlo Bueno chicas, se ve, se ve, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creó en los milagros? Ahí estamos, bueno, hacemos algo, hacemos algo porque queremos hacer una de Cali y una de la arena Ahí va, aló, 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 te llamaba, te llamaba Ritmo Merengue Y después viene Gaby que les vamos a presentar un gran guitarra y gran cantante Vámonos, ahí es, vamos Aló, 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 aló Estudiando para decir tu tiempo datá Caluches, L hago bien, pensando solo aquí Le digo la mañana, sentados en la pancha No tengo mi celular No tengo mi sol y el grito de atención Y el botón adoro Te mandé un mímico que te quiera ver Aló, 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 te soy adjunto para decirte mi amor, que yo te amo Aló, 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 te soy adjunto para decirte mi amor, que anoche a dos, pensé en la sola Aló, 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 te soy adjunto para decirte mi amor, que yo te amo